Música Quieren que les cante lo bien que se sienten cuando se arrebatan Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan Quieren que humille las chamacas cantándoles de sexo y placeres Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido Y cuando vayan creciendo, rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos Quieren que les venga la imagen de los que mucha sangre derraman Pero como sufren cuando asesinan a alguien que ama Quieren y sangrarme para echarme a pelear con toda la competencia Pero no les gusta que vengan a atrasarnos con mucha violencia Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos Por lo que queden son ídolos que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses no tiene nada alegría ni les quita el enojo Por eso no quiero títulos, mi posición es mi apodo Mejor prefiero alcanzar y inquietar la conciencia de todos Donde está la gente que quería paz Donde está la gente que quería amor Donde están los que querían escuchar Un mensaje para quitar el dolor Donde está el valiente que quiere aceptar Todo lo que instruye una simple canción Que me sirve tanto para edificar Como para matar a toda una nación Cambemos por aquellos que quieren cantar Y ser modelos de la nueva generación Que cuando llega la hora de ir a grabar En vez de promoverla todo el día Anotan un hombre en cada día, en cada producción Y dicen Ellos quieren que les cante de lo divertido que es la vida Pero que no hable de las últimas caídas Que siempre nos llegan a causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas a escuchar algo profundo Usa la razón aunque se haya unos segundos Pues aunque caminas eres solo un murimundo Quieren convertirme en el portavoz de todos sus santos No es lo que quieren son ídolos Que satisfagan tus ojos Pero ninguno de sus dioses sostiene la alegría Ni les quita el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones ni apogos Mejor prefiero alcanzar y quietar la conciencia de todos La conciencia de todos La conciencia de todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener Y si eso es lo que quieren